¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, espero que estéis súper bien y que tengáis muchas ganas de ver un nuevo vídeo de Trayon. En el vídeo de hoy os voy a enseñar 4 bebidos de transparencias que os van a encantar. Si eres nuevo por mi canal, ya soy Fela y todas las semanas hago vídeos de Trayon de lencería, bikinis, disfraces y ropa sexy en general. Así que si te gusta mi contenido me ayudo mucho suscribiéndote a mi canal. Y si ya me conoces, pues espero que estés suscrito. Si no te conformas con solo verme en YouTube, subo contenido a diario en Instagram, Twitter y TikTok. Además tengo una zona para los fans más especiales. Todos los enlaces a mis redes podéis encontrarlos en el primer link de la caja de descripción del vídeo. Y ahora sí, ¡empezamos! Lo primero que he elegido para enseñaros es este bebidor de la marca Wicked Weasel de color blanco. La tela es de red de transparencia con flores y el tanto es muy suave. La parte del pecho es de triángulo, tiene esas líneas para marcar más el pecho. Y el escote es en forma de pico. Las tirantas son finas y por detrás el escote es recto. Me queda bien ajustado, es cortito y es elástico así que es muy cómodo para usarlo para dormir y para andar por casa. Viene con un tanga a juego, es muy muy pequeñito y es de la misma tela que el baby doll. Las tiras laterales son finas y por detrás es un mini triángulo. Es un conjunto muy sugerente porque deja ver lo que hay debajo. Me gusta mucho porque tiene el mismo tamaño de los bikinis que uso de Wicked Weasel y coincide perfectamente con mi marca del bikini. Y así es como queda. Ahora vamos con uno de color negro de la marca Dear Lover. La tela es muy finita, combina una parte de encaje de flores con otra de red de transparencias. Y es muy elástica y como queda suertecito es muy cómodo. La parte del pecho es de triángulo, es muy bonita con el encaje y las tiras. No lleva nada de relleno así que se ve muy natural. Las tiras son muy finitas y van cruzadas en la espalda. Queda precioso con el escote tan bajito, es lo que más me gusta de este baby doll. Y me parece que es muy fino y elegante. Es cortito, por debajo tiene una tira ancha de encaje. Y por arriba queda más ajustado y conforme va bajando va menos cenido al cuerpo. Así es como queda. Seguimos con un baby doll de color rojo de la marca Obsessive. Combina una tela de encaje de flores a los laterales con otra de red de transparencias. Lleva aros para realzar el pecho. Y en el centro tiene un lazo de raso con un colgante de un brillantito. Las tiras son anchas, son regulables y por detrás lleva un cierre con corchetes dejando una pequeña abertura. Hace un escote muy bonito. Es larguito para ser un baby doll, queda totalmente ajustado al cuerpo. Es cómodo porque no me aprieta así que podría usarlo incluso hasta para dormir. Viene con un tang a juego de color rojo liso y es muy pequeñito. Las tiras laterales son muy finas y por detrás es de triángulo. Me parece un baby doll súper bonito. Es una buena opción si quieres elegir un color más atrevido. Así es como queda. Por último voy a enseñaros este baby doll de la marca Obsessive, que me recuerda mucho la típica lencería de novio porque la tela es de satén. Es bastante gordita y el tacto es muy agradable, es muy, muy suave. En la parte del pecho combina también con una tela de encaje de flores. Lleva aros y un relleno bastante gordito para realzar el pecho. Que además trae una telita por si quieres añadirle un relleno extra y que realce aún más el pecho. Pero con lo que trae a mí me parece suficiente. En el centro tiene un lazo de raso grandecito con un colgante con brillantitos y una perlita. Las tirantas son regulables y estiran bastante. Y por detrás tiene un cierre con corchetes y deja una pequeña abertura en el centro. Queda muy bonito. La tela es muy elástica así que es cómodo, me queda ajustado por arriba sin apretarme. Y por debajo es sueltecito. Al final tiene un bordado de encaje y es cortito. Viene con un tanga huevo, también es de satén y es de triángulo. Me parece un bebido muy elegante y es perfecto para usarlo ahora en verano estando más morenita. Así es como queda. Y con este último bebidor tan precioso llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí esta lencería de transparencias y que me digáis en los comentarios cuál ha sido tu prenda favorita, así puedo leerte y darte corazoncitos. No dejo enlaces porque estos conjuntos ya tienen tiempo, pero aún así puedes preguntarme en mis redes. Si te ha gustado el vídeo déjame un buen like para que haga más vídeos de este tipo. Como ya sabéis tenéis en el link de la descripción para los famas incondicionales, además de los enlaces a todas mis redes. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un beso! ¡Adiós! Gracias por ver el video.